Esto es inspiración, dulce, corazón, de Guacabamba Yo soy la que te ama, yo soy la que te quiere Yo soy la que te ama, yo soy la que te quiere La que sigue sincera con tu herido amor La que sigue sincera con tu herido amor Yo soy la que te ama, que tu vida ha llegado Yo soy la que te ama, que tu vida ha llegado Para calmar la pena que otro amor te lo ha causado Para calmar la pena que otro amor te lo ha causado Yo soy la que te ama, que pregunta y reclama Yo soy la que te ama, que pregunta y reclama Que no se atreva nadie a lastimarte y a humearte Que no se atreva nadie a lastimarte y a humearte Y por siempre te amaré, mi dulce amor Yo soy la que te ama, que tu vida ha llegado Yo soy la que te ama, que tu vida ha llegado Para calmar la pena que otro amor te lo ha causado Para calmar la pena que otro amor te lo ha causado Para jeremías y producción de rabos En chachapoyas Yo soy la que te ama, que pregunta y reclama Yo soy la que te ama, que pregunta y reclama Que no se atreva nadie a lastimarte y a humearte Que no se atreva nadie a lastimarte y a humearte Si mi amor, yo soy la que te ama, la que te quiere Yo soy Soy tu alegría, soy tu consuelo, soy tu esperanza Soy tu refugio, soy quien te ama más cada día Con la ilusión de amarte siempre Si mi amor, yo soy la que te ama, la que te quiere Yo soy, soy tu alegría, soy tu consuelo, soy tu esperanza Soy tu refugio, soy quien te ama más cada día Con la ilusión de amarte siempre Báilalo, báilalo, lauro pintado Por las muerijas Yo soy tu alegría, soy tu alegría, soy tu alegría Yo soy tu alegría, 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 soy tu alegr